La revolución bolivariana avanza. El Banco Central de Venezuela tiene una reserva suficiente que va a ser entregado al público del nuevo cono monetario. Venezuela va a tener dos unidades contables. Muy importante, atención. La primera unidad contable, el Bolívar Soberano y el Petro. Va a ser la segunda unidad contable de la República. Y va a empezar sus operaciones como unidad contable obligatoria de nuestra industria petrolera PDVSA. Primera vez que Venezuela tiene un programa económico absolutamente soberano. Hecho con factura y pensamiento nacional. Hecho con el objetivo de proteger a las mayorías trabajadoras, a las mayorías nacionales. Nuevo sistema salarial y nuevo sistema de precios del país. De bienes y servicios anclados al Petro. Eso va a significar una mejoría muy sustancial de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Un sistema de subsidio directo de la gasolina y todos los hidrocarburos internos al pueblo de Venezuela y al transporte público. A través del carnet de la patria y del sistema patrio. Y para eso es el censo del transporte. 461 mil nuevos carnetizados del carnet de la patria. Y ya llegamos a 17 millones. 56 mil 756 carnet de la patria. Un voto de confianza y credibilidad que ustedes me dan a mí como presidente de la república. Anunciamos al país la conclusión de la vivienda 2 millones 164 mil 856. Pero junto a eso nuestra gran misión hermana ha rehabilitado la vivienda 840 mil 111. Y como manifestación de nuestro compromiso con la seguridad jurídica de nuestro pueblo. Estamos entregando el título de tierra urbana número 1 millón 25 mil 594. Hay una gran esperanza en el pueblo venezolano. Que va a apostar por el éxito del programa de recuperación económica. Y llamo a la juventud a ser protagonista de esa esperanza. De ese programa de recuperación, de crecimiento, de prosperidad. Nada ni nadie podrá detener los cambios que ya Venezuela saluda y ya Venezuela acompaña. Porque Venezuela no se detiene. Venezuela avanza. Cuando digo soy, digo somos.